Hola, soy Nicolás Jensen, también conocido como Riot Trooper y trabajo en las operaciones de liga en Latinoamérica como Player and Team Management. Hoy quiero contarles todos los detalles sobre nuestro proceso para decidir el formato de la LLA para el 2020. Como mencionamos en el video anterior de esta serie, uno de nuestros compromisos es asegurar que la LLA sea más accesible para nuevos fanáticos y más atractiva de ver en general. Así que, al finalizar el clausura, revisamos el trabajo hecho durante el año y no solo escuchamos sus comentarios respecto a lo poco emocionante del formato de grupos y playoffs de la LLA, sino que también nos reunimos con los equipos, entrenadores e incluso algunos jugadores profesionales y casters para escuchar sus opiniones al respecto. Con toda la información recopilada, fue claro que necesitábamos un cambio que hiciera más emocionante nuestra liga, donde cada partido y punto se sintieran importantes. Hoy queremos presentarles el nuevo formato que utilizaremos durante la LLA en el 2020. Mantendremos el formato al mejor de uno durante la fase de grupos. Creemos que es el mejor formato para atraer a nuevos fanáticos y hacer la liga más accesible. Pero tres rondas de fase de grupo resultaba muy largo y cerca al final muchas partidas tenían menos relevancia para la competición y eso no era bueno para nadie. Es por ello que ahora tendremos una fase de grupos de doble round robin, ida y vuelta, entre los ocho equipos de la liga, donde cada victoria les sumará un punto como siempre. Al finalizar estas dos rondas, los tres equipos con peor desempeño quedarán fuera del torneo y pasaremos a una segunda ronda de grupos. En esta segunda ronda, los cinco equipos que avanzaron mantendrán su puntuación de la ronda anterior y jugarán al mejor de uno. Todos contra todos, una sola vuelta, pero esta vez cada victoria sumará dos puntos. De esta manera tendremos diez partidos que se jugarán el mismo fin de semana y que determinarán a los cuatro equipos que avanzarán a los playoffs. Creemos que estas dos fases de grupos hacen que cada partida tenga mucha relevancia y siempre haya cosas importantes en juego. Como dije anteriormente, solo cuatro de los ocho equipos de la LLA avanzarán a playoffs, pero queremos reconocer los logros de temporada regular en mayor medida, haciendo que cada punto obtenido sea importante y que lograr un puesto más alto en la tabla de clasificaciones sea más valioso de cara al objetivo final, ser campeón de la LLA. Es por ello que estaremos implementando un playoffs en formato de gauntlet, con series al mejor de cinco, similar al utilizado en Corea. Luego de las dos rondas de grupos, el equipo que quede en primera posición tendrá su lugar en la final asegurado. El que quede en segundo estará esperando la semifinal y el tercero y cuarto jugarán la primera serie de playoffs. En resumen, el formato para el 2020 fue ideado luego de recibir todo su feedback, así como de hablar con diversos actores de la escena y estamos muy emocionados en ser la primera región a nivel global que implementará este formato. La fase de grupos tendrá dos etapas, la primera con ocho equipos doble round robin y la segunda con cinco equipos single round robin. Todo al mejor de uno. Luego tendremos los playoffs con los cuatro mejores equipos en un formato de gauntlet. Esperamos que les agrada este nuevo formato en el que siempre tendremos partidas y puntos emocionantes en juego durante cada etapa del 2020. Cuéntenos qué les parece, qué le cambiarían y cuál es su formato favorito. Los invitamos a dejarnos todas sus preguntas y comentarios. Hasta la próxima.